Hola a todos, soy Jesucristo y esto es una actualización en el precio de Solana. Solana ha estado subiendo, bajando, subiendo, bajando. Muchos no saben para dónde va, algunos hablan de que se va a ir para abajo, pero en este video te voy a contar por qué Solana, yo creo, que se va a ir para arriba. Así que vean este video. Primero que nada, recordar algunas cosas, ¿cierto? ¿En qué hemos estado nosotros el último tiempo? Acá arriba está nuestro ultimate high en los 116 dólares que logramos romper. Logramos romper hace unos días, atrás estamos en el daily chart. Y el día 25 de octubre nosotros logramos poner una mecha sobre nuestro ultimate high en los 218. Para mí esto sigue siendo un test del ultimate high, todavía no hemos logrado cerrar sobre nuestro ultimate high. Sin embargo, miren estos cierres de acá, en el daily chart, que están por sobre los cierres de acá. Eso es muy, muy bullish, ¿no? Muy bullish. Y si nosotros vemos el cierre del día, fíjense cómo, a pesar de que nosotros bajamos a testear en niveles inferiores, hemos logrado cerrar todos los días encima de los 191 dólares, que es el nivel del cierre de nuestro ultimate high. Y eso para mí es muy positivo. Nosotros estábamos hablando de rebotar en los 191 e irnos a buscar precios superiores. Pero lamentablemente, lamentablemente, Bitcoin hizo un tremendo dip el día 27 de octubre que nos llevó hasta los 176.94 dólares. Este es un nivel que para nosotros era muy importante. Es el nivel que fuimos generando durante toda la consolidación acá, ¿cierto? Recuerden acá que nosotros hablamos de que lo estábamos testando acá, ¿cierto? Cuando lo empezamos a romper acá, es un nivel que ha sido muy importante. Si nosotros lo miramos en las 4 horas, se ve mucho más claramente cómo ha sido un nivel que fue soporte en varias oportunidades y resistencia en varias otras. Miren cómo todo este movimiento acá fue soporte a ese nivel, acá fue resistencia, acá nos tratamos de ir a acercarnos, ¿no? Y por estos niveles también. Y esto es por acá también, ¿no? Por aquí también. Y esto es una zona de importante soporte para nosotros, los 176 dólares. 177, realmente yo creo que nosotros no vamos a romper ese nivel. Nosotros no vamos a bajar de ese nivel. Y habían hartas personas que estaban bien asustadas, ¿cierto? Porque vieron acá la formación de un patrón, perdón aquí, de un patrón bastante claro, ¿cierto? Que acá teníamos un Head & Shoulder, ¿no? Y la verdad, nosotros estamos conversando sobre esto en el Patreon. Si es que ustedes quieren estar más al día, más conectado con lo que está pasando y teniendo conversaciones bastante interesantes, unanse al Patreon, tenemos un Telegram privado y además estamos implementando videos especiales para los Patreons que son bien introductorios para ir aprendiendo y que conozcan más del mundo de las criptomonedas. Así que súmense ahí al Patreon. Y si no, súmense al Telegram. Tenemos un canal público que está muy entretenido y hay gente muy dispuesta a ayudar y siempre salen preguntas bien interesantes y es bien entretenido. Así que súmense. Y como les iba diciendo ahí, se empezó a conversar sobre este Head & Shoulder que tenemos acá, que es este Head & Shoulder mayor que se ve aquí en las 4 horas. Y nosotros en el Patreon estábamos conversando sobre algo bien interesante acá, ¿no? Cuando nosotros vimos, se nos levantó la alerta en este punto. Fue aquí cuando nosotros se nos levanta la alerta. Cuando no logramos romper el nivel de los 206 dólares aproximadamente, 205, ¿cierto? Hicimos un Double Top acá en la hora, ¿no? Le pegamos acá, le pegamos acá. Y si ustedes se fijan, acá nosotros formamos otro, un Head & Shoulder más chiquitito, ¿no? Que está acá, este Head & Shoulder, ¿no? Y este Head & Shoulder, nosotros lo estábamos vigilando bien de cerca porque dijimos, cuando lo rompamos, nos vamos a ir a niveles inferiores a testear, ¿no? Y nosotros estábamos esperando este movimiento, ¿y por qué? ¿Por qué también lo estábamos esperando? Porque cuando nosotros rompiéramos este Head & Shoulder, nosotros se nos levanta la alerta en el Patreon, en el momento fue aquí. Exactamente acá, el 29 de octubre, a eso de las 5 de la tarde, vimos este Double Top y dijimos, epa, aquí esto no está bien, deberíamos haber pasado de largo, ¿cierto? Si Solana quisiera irse al tiro a los 250 dólares, acá deberíamos haber pasado de largo, no deberíamos haber parado. Y vimos la formación del Head & Shoulder y dijimos, acá, si rompemos, nos vamos hacia abajo. Y tenía mucho sentido para nosotros porque fíjense que en el momento en que nosotros rompemos y nos vamos para abajo, lograbamos terminar de formar el patrón de este Head & Shoulder, ¿no? Y íbamos a ir a testear este nivel. Eso era lo que nosotros estábamos esperando. Y ese nivel estaba alrededor de los 185 dólares, ¿no? Que estaba acá. Entonces nosotros decíamos, bueno, acá se viene una caída. Cuando nosotros empezamos a romper aquí, acá el nivel de los 198, por ahí dijimos, primero vamos a hacer una para los 191, claramente. Y dónde está el rango de precios donde deberíamos caer entre los 191 y los 177. Así de simple. Con una alta probabilidad de llegar a los 185. De eso estábamos conversando. ¿Por qué? Porque tenía mucho sentido terminar de completar este Head & Shoulder, ir a retestear este nivel de los 185, ¿cierto? Y formar el Head & Shoulder. Sin embargo, y esto es lo más interesante que nosotros conversamos, dijimos, pero este Head & Shoulder no va a jugar. No va a jugar. Y todos se van a asustar. Cuando... Todos se van a asustar. Cuando nosotros dijimos, ya, acá se va a formar un Head & Shoulder, todo el mundo se va a asustar, van a empezar a vender. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a empezar a pumpear. ¿Por qué? Porque ese Head & Shoulder nos manda debajo, hacia el nivel de los 151. Y nosotros sabemos que para allá no vamos, ¿ya? Sabemos que para allá no vamos. Y esto, a mí me recordó particularmente, todo este movimiento, toda esta jugada, me recordó particularmente un momento en que Solana se fue a romper en la hora los 151 dólares. Yo lo recuerdo perfectamente y se los voy a mostrar ahora que fue por aquí, ¿no? Fue por aquí. Fue cuando Solana estaba en esta zona de acá y lo vamos a poner en el gráfico de la hora para poder verlo de forma bien clarita. Fue aquí cuando Solana empezó la formación de un patrón bastante similar. Imagínense que esto, Solana estaba en unos precios bastante inferiores, entonces todo esto se veía bastante más grande. Y estamos aquí en el gráfico de la hora. Y lo que nosotros vimos, vimos también. Vimos que Solana subió, ¿cierto? Logró generar acá un nuevo high. Bajo y empezó aquí a formar un head and shoulder, ¿no? Empezó a formar ese head and shoulder. ¿Y qué pasó? Que el head and shoulder no logró romper abajo, rebotó y empezó a trepar hacia arriba, ¿no? Y eso es lo que nosotros dijimos, epa, acá hay muchas posibilidades de que esté jugando algo muy parecido. ¿Y qué pasó después de eso? Fue justamente el movimiento que nos llevó hacia el ultimate high en los 216 dólares. Es decir, nos fuimos desde este high en los 250 hacia los 195, perdón. Y después formamos otro patrón que nos llevó hacia los 216 dólares. Entonces lo que nosotros estamos esperando ahora es algo bastante similar. Y el ejercicio que hicimos, que hicimos nosotros ahí, fue este. Nosotros dijimos, bueno, si esto está jugando parecido, veamos qué pasa si lo, si ponemos uno sobre el otro, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue agarrar, agarrar este movimiento completo y nos lo llevamos para acá. Estamos acá en la hora, ¿cierto? Y lo llevamos para acá en las 4 horas lo llevamos. En las 4 horas si no me equivoco. Creo que sí. A ver, vamos a probarlo al tiro para ver cómo se ve. ¿Cómo se ve esto? Lo pusimos, claro, lo llevamos de la hora a las 4 horas. Y quisimos calzar acá. Y es bien impresionante cómo calza bastante bien, ¿no? Calza bastante bien. No es perfecto, no es perfecto, pero fíjense cómo calza bastante bien. Y nosotros dijimos, bueno, acá fuimos siguiéndolo, ¿no? Fuimos siguiéndolo y viendo cómo podía ir jugando esto. Fíjense cómo este patrón predice bastante bien una caída. Una caída hacia el nivel inferior del Head & Shoulder. Es lo mismo, ¿cierto? Un intento de subida que termina subiendo. Yo creo que este dip de acá no lo vamos a hacer. Yo creo que no lo vamos a hacer. Aquí, al nivel de los 191, creo que no. Puede que sí, pero yo creo que no. Yo creo que esto debe corresponder. Habría que entrar a analizar más en detalle. A ver qué fecha fue y en qué momento. Pero yo creo que corresponde a algún dip que haya hecho en ese momento Bitcoin y que empujó el precio hacia abajo antes de rebotar, ¿no? Pero yo creo que eso no... Mis sensaciones que no lo vamos a hacer ahora. Yo creo que en este momento lo que deberíamos hacer es irnos acá, ¿cierto? Para después pumpear. Y lo bueno de esto es que nos entrega más o menos un tiempo de referencia donde podríamos ver este rebote. Y este rebote debería ocurrir. Debería ocurrir alrededor de... ¿Cuándo empecemos a romper? Alrededor del día 4 de noviembre. Muy cerca de la fecha que estamos dando la Bitcoin para empezar a subir. Entonces es bien interesante. Y miren esto, miren esto. ¿Hasta dónde nos podría arrojar este patrón? Este patrón nos pone un target alrededor de los 308 dólares. Pero yo no creo que sea ese target. Miren, porque estoy en escala logarítmica. Déjenme ponerlo en escala regular. En escala regular lo vamos a hacer ya. Y miren, si nosotros lo calzamos acá en la escala regular. Lo mejor que podamos, ¿no? Lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos acá. Cuesta, cuesta un poquito calzar esto. Déjenme ver. Que no podría ponerle un poquito más así, ¿no? Claro, pero el movimiento es muy... Un segundo, un segundo. Ah, bueno. Cuesta, cuesta, cuesta calzarlo. Vamos a decir que tenemos un target alrededor de los 300 dólares. Eso es bastante interesante. Ya, vamos a dejarlo ahí. Vamos a decir que tenemos un target alrededor de los 300 dólares que viene dado por este fractal. Pero lo más interesante es que nosotros teníamos un target que estaba a los 250 dólares. Y yo creo que lo vamos a pasar. No solo vamos a llegar a ese target, yo creo que lo vamos a pasar. Cada vez me parece más claro que lo vamos a pasar. Acá estamos en la escala regular. Si nos vamos a la escala logarítmica, miren lo bien que empieza a calzar esta zona, ¿no? Esta zona, donde tenemos acá el movimiento, este fractal, ¿no? Que llega hasta los 350 dólares. Y tenemos acá en los 300 dólares, ¿cierto? Una muy buena línea que nos aparecía ahí en la escala regular. Y acá en la escala logarítmica de este Fibonacci, tenemos un target alrededor de los 316 dólares tomándose high y ese low. Yo creo que es muy probable que nos vayamos a esos niveles, ¿cierto? Muy probable que nos vayamos a esos niveles. Y miren dónde empezamos a detenernos, ¿no? Alrededor de los 260 dólares empezamos a generar algún tipo de resistencia, ¿no? Empezamos a lateralizar un poquito el precio. Según este fractal, yo creo que esto va a ser lo que va a jugar alrededor de los 250 dólares. Vamos a ver el precio lateralizando antes de dispararse hacia los 300 dólares. Yo creo que nos vamos a los 300 dólares. Esa es mi sensación. Y yo creo que eso pasa de acá al jueves, muy probablemente. Ahora, ustedes saben, estas cosas, es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. Yo solo les estoy dando mi opinión. En ningún caso esto es un consejo de inversión. Y es bien probable que me esté equivocando. Es bien probable que me esté equivocando. Yo no me las sé todas. Yo les cuento más o menos lo que veo en los gráficos. Y muchas veces me equivoco. Muchas veces me equivoco también si no sería multimillonario. Así que tampoco traten de ver otros análisis. Traten de ver a otras personas. Informen su propia opinión. Porque esto no es en ningún caso la verdad. Y no es lo que va a pasar tal cual. Sino que es como yo me imagino que podría jugar. Puede jugar de mil formas distintas. Así que no se lo tomen como algo que va a ser sí o sí. Lo que sí yo creo que está claro es que Solana tiene un muy bonito upside. Es difícil discutir eso. Es difícil decir que Solana no va a seguir subiendo y no se va a ir a precios cercanos a los 300 dólares. Muchos van a decir que el tope va a estar alrededor de los 250 dólares. Otros van a decir que en los 300 dólares. Y otra gente le va a poner un target que esté más arriba relacionado al movimiento que esperan para el bull market. Nosotros hemos visto también cómo podría eso jugar en videos anteriores. Dónde podríamos irnos a testear niveles cercanos a los 1000 dólares. 900 dólares que se yo. Pero a mí me gusta dar targets mucho más cercanos y más posibles. Algo que esté a la mano. Yo creo que el primer movimiento nos debería llevar hacia los 250 dólares. Y un segundo movimiento que nos impulse el precio sobre los 300 dólares. Eso es lo que estoy viendo yo. Y yo creo que podría jugar eso de acá al jueves. Esa es mi sensación. Probablemente no juegue tal cual. Probablemente me equivoque y no sea exactamente lo que yo estoy diciendo. Sin embargo yo creo que es bastante posible que el escenario sea algo así. Y si nosotros hagamos un ejercicio también. Hagamos un Fibonacci desde ese high, este low. Miren donde nos pone el target. 250 dólares. Entonces yo creo que es bien probable. Y el segundo target arriba de los 300 dólares. Entonces este movimiento de acá no está poniendo esos targets. Claramente. Haciendo solo un Fibonacci tenemos acá un 250. Y tenemos acá sobre los 300 dólares. Así que es bien posible que juegue esto. Puede hacer muchos movimientos en el camino. Pero es bien posible. Y miren acá otra cosa que yo les quería mostrar. Es este Double Bottom que hicimos. Es bien interesante. Muchos están viendo acá. Muchos que están todavía asustados. Están viendo aquí este Handshoulder. Y todavía tienen miedo de ese Handshoulder. Que yo les digo no va a jugar. Esa es mi sensación. Ese Handshoulder no va a jugar. Así que miren un poquito más hacia el lado. Porque aquí estamos haciendo un muy bonito Double Bottom. Y este Double Bottom que logramos hacer. Sosteniendo la línea alrededor de los 184 dólares. No hagan caso a ese WIC. ¿Cierto? Este WIC es parte de la caída de Bitcoin. Esto es una mecha. No es un cierre. No vale. ¿Ya? No vale. No es un cierre. Los cierres son lo que vale. Acá fíjense cómo cerramos. Acá cerca de los 184, 185 dólares. Igual que acá. Y eso es un clarísimo Double Bottom. Los Double Bottom son patrones bien bullish. Son patrones de donde se da vuelta. ¿Cierto? La tendencia del precio. Y fíjense cómo eso nos arroja un target bastante interesante. Que está acá. Uno lo mide desde acá. Desde la línea del cuello en el fondo. De este Double Bottom hacia arriba. Y el target que nos está arrojando está en los 227 dólares más o menos. Es el target que nos está arrojando. Y nosotros podríamos decir que este movimiento que tuvimos aquí, esta caída, es un retest. Tuvimos un Breakout. Acá vamos a ponerlo en la hora para verlo con más claridad. Este es el patrón. Perdón. Este es el patrón. Tenemos aquí el Double Bottom. Voy a borrarlo porque ya lo vieron. Se ve clarito, ¿no? Ahí tenemos el Double Bottom. Tenemos la línea acá de resistencia. De este Double Bottom. Que una vez que la rompemos. Vamos a calzarlo un poquito mejor. Nos arroja un target hacia arriba. En los 226 dólares más precisamente. Y nosotros podríamos entender esta moviada acá. ¿Cierto? Como sube. ¿Cierto? Esto después baja y luego levanta de nuevo como un retest, ¿no? Un retest bastante profundo, pero sin embargo uno podría entenderlo como un retest. Y si nosotros logramos romper acá nuevamente los 205, yo creo que empieza a jugar esto y nos vamos derecho a los 226 dólares. Y eso para mí es el primer paso de este gran movimiento hacia arriba que estamos esperando. Oh, se me... Ahí sí. El primer paso de este gran movimiento hacia arriba que estamos esperando. Yo creo que solo falta que Bitcoin no se caiga. Porque ha estado ahí que sí que no durante todo el día. Bitcoin empieza a lateralizar un poco el precio. Recuperar su Moving Average. Para que nosotros empecemos a subir y vayamos hacia ese target de los 226. Eventualmente los 250 y, ¿por qué no? En los 300 dólares. Eso es lo que vemos para Solana en el corto plazo. Yo diría que no más de dos semanas vamos a estar viendo Solana en esos niveles. Así que eso. Eso es lo que se ve en el gráfico. Suscríbanse al canal, denle like a este video. Y súmense al Telegram. Súmense al Telegram público y, ¿por qué no? Al Patreon privado donde van a poder aprender mucho más y ver en más detalle este tipo de cosas. Así que nos vemos. Chau, chau.